Los días parecen repetirse en la interminable cuesta del Daula. Subidas que no acaban, nieve reciente bajo nuestros pies y el calor sofocante que nos consume el aliento en la primera parte del día. Hay que tener una paciencia para subir de campo a campo, sobre todo aquí al campo 1 y al campo 2. Para subir de campo 2 luego ya veremos. Algo más que paciencia hay que tener. El buen tiempo ha puesto a todas las expediciones en alerta. Quizá el Daulajiri solo ofrece una oportunidad este año y nadie quiere perdérsela. Eso hace que ya no estemos solos en la montaña. Checos, polacos, austríacos, españoles... Hacemos de ella una pequeña torre de Babel, aunque con un lenguaje común, una misma meta y un sólido pensamiento. Sí, como siempre hagas aquí. Subiendo al campo 2 hace bastante viento y frío. Pero bueno, casi estamos ya. O sea que bueno, ya está. Como todos. Por el momento se mete el viento y la nube. Otra vez de nuevo a Can 2. Esta vez, si todo va bien, nos vamos ya a Can 3 y a la cumbre. Parece que el tiempo está aguantando. Según las previsiones, todo está bastante bien. Nos encontramos bien. O sea que a ver si todo sale bien de cine. En el campo 2 nos encontramos con Gerlinde Kaltenbrunner. La escaladora austriaca está volcada como el urne en la carrera de los 14 8.000, aunque ha llegado al Daula con una cima más en su mochila. El destino ha querido que este año coincidan las dos en la misma montaña. ¿Cómo estáis? ¿Qué lindo? ¿Bienes? 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 Un poco de frío del pasado, ¿eh? Pero bien. Bien. Si vemos que estamos en el campo 2, ya es la tercera vez que subimos aquí y esperemos que sea la definitiva, que luego pasemos de bajada solamente. Un poquito puré de patata. Me en campo 2 a 7.000 metros. Está bonito, ¿eh? No, espera. Está bonito, sí. Aquí, haciendo pasta. Desde el pequeño nido de águilas donde hemos instalado nuestras tiendas, el final del día nos ofrece una panorámica inmejorable. Y el Daula imprime su imponente sombra sobre el valle. Todavía no estamos por encima de muchos de los gigantes que nos rodean, pero la noche va dibujando sus siluetas a nuestro alrededor. Una noche más y hacia la cumbre. Bueno, ya estamos saliendo del campo 2 hacia el campo 3. A ver si nos respeta un poco el viento y podemos llegar tranquilamente al campo 3 a montar las tiendas. No es mucho de ese nivel, pero va a ser día duro. Seguro. Hoy es un día importante, porque de la llegada al campo 3 en buenas condiciones dependerán mucho nuestras opciones de cumbre. Tenemos que intentar estar allí pronto y, como en una sesión de cine sin numerar, correr para coger la mejor butaca. El espacio reservado para las tiendas a esa altura no es muy grande y los movimientos son peligrosos, ya que el hielo acumulado puede hacer que un resbalón te lleve al fondo del glaciar. ¡Ales! Estamos a unos 7.150 metros. Y venimos todo por completo. Ferran, Edurne, Asier, 8. Los 600 metros de desnivel del campo 2 al campo 3 hacen de esta jornada, en teoría, una de las más cortas. Más que el día de la cumbre, que habrá que superar 850 metros. Afortunadamente, el viento con el que salimos del campo 2 ha ido amainando a lo largo del día. Los que no perdonan son la altura y el esfuerzo realizado, que poco a poco van de estarán dejándome ella en todos nosotros. rasgos en sus manos. 7.119 metros, fijando cuerdas para llegar al campo 3. Hay nieve dura, hay hielo vivo en algunos sitios, así que es exigente estar algunos tramos. Vamos a ver cómo fijamos esta última parte. La coincidencia de varias expediciones en una montaña hace que todos colaboren a la hora de equipar la vía. Nosotros hemos tomado la iniciativa y hemos instalado casi todo el recorrido de este tramo, cerca del campo 3, donde un checo y un polaco debían tomar el relevo. Al llegar allí no había nadie, por lo que nuestro equipo ha seguido trabajando. Es lo bueno de no depender de nadie. Aunque estaría bien que todo el mundo arrimara el hombro. Un poquito de agua, que ya cuesta más. Estamos a 7.000, ¿cuántos metros, Fernan? 7.000, 7.400 metros. Y ahora mismo, mira, el serpa de Carlos Paunera tenía una escapada, nos ha marcado de milagro. La verdad que un poquito... así, así. ¿A ver? Campo 3. Campo 3, sí. La verdad que estamos muy precarios. ¿A qué negarlo? Bueno, funcionando aquí de malas maneras, la tienda más montada, el agujero que tenemos aquí, Ferran. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Pares o nones o para más jovencito, no? Venga, ya duermo yo ahí, cariñito. Ya veremos. Hace tiempo yo que no estaba en una tienda tan precaria como esta. Bueno, la última en el ver, tampoco hace tanto. En fin, parece que no aprendemos. Estamos a unos 7.500 metros. Pero me viene el urne de Sier. El sol nos sorprendió cuando llevábamos ya varias horas camino de la cima. Dejamos las tiendas del Campo 3 en el corazón de la noche, con mucho frío, dispuestos a encarar la travesía del corredor final. Tuvimos que equipar el último tramo peligroso, donde el hielo convierte la ruta en una rampa inestable, inclinada hacia un profundo abismo. Estamos en las últimas rampas del Daulahiri, a tan solo un paso de la cumbre. Por más kilómetros recorridos, por más experiencias vividas, por más lugares visitados, por más cumbres alcanzadas, el ser humano no debe perder jamás la capacidad de asombrarse. Porque el arte de asombrarse está asociado con la livianidad del ser, con el fluir, con la sencillez, con la inocencia bien nombrada, con la curiosidad. Es decir, con los motores que han hecho progresar a la humanidad. Estas palabras, escritas en el diario de expedición de Iván Vallejo, unidas a sus lágrimas en la cumbre, son una muestra de lo que ha supuesto para nuestro amigo ecuatoriano su decimocuarta cumbre, su último ocho mil de los catorce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iván alcanzó la cumbre acompañado de Fernando González, Ferran Latorre y Nacho Orviz. Una hora después lo hicieron Edurne Pasaban, Asieri Zagirre y Alex Chicón, acompañados por el sierpá Moctu. Pleno, en lo más alto del taulá. ¿Dónde estamos? Cumbre del naula, 8 mil 167 y con este acabo los catorce. Es catorce, ocho mil es emocionante, un abrazote, cantote desde aquí, con cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!